Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes en la tristeza, el futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho un pedazo El Señor guiará tus pasos Ten paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Si tú eres en el Paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Oh, con tu mundo hecho un pedazo El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Si tú eres en la tormenta Paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y al con tu mundo hecho un pedazo El Señor guiará tus pasos El Señor guiará tus pasos Ten paz en medio de la tormenta Ten paz en medio de la tormenta Ten paz en medio de la tormenta No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y recuerda Ten paz en medio de la tormenta